este es uno de los primeros ejercicios para los que quieren empezar a tocar la guitarra para este ejercicio necesitamos un metrónomo para ir viendo nuestro avance y tener una técnica lo más limpia posible para este ejercicio nuestra mano izquierda va a estar enumerada como dedo 1 dedo 2 dedo 3 y dedo 4 en estos ejercicios sólo vamos a ver grupos de cuatro números para empezar a hacer este ejercicio debes de ubicarte en una zona que te quede cómoda a tus dedos para este ejercicio es importante la posición de la mano izquierda debe de ser la muñeca un poco flexionada hacia arriba y en posición de taco con la mano para el ejercicio debemos ubicarnos en una posición donde no sea más cómodo tocar en este ejercicio voy a agarrar la zona del traste 7 al traste 10 si ustedes se fijan cada dedo de mi mano abarca un traste vamos a empezar desde la cuerda 1 hasta la cuerda 6 y de 6 a la primera cuerda la posición de los dedos debe de ser arqueada la posición correcta es esta curveado con los dedos arqueados y no tocar con las yemas o sea así para que tengas un mejor desempeño en el ejercicio y que suene bien y limpio y tocar con la punta del dedo para hacer el primero de los ejercicios yo me voy a acompañar del metrónomo para fines de rapidez lo voy a poner en 100 bits por minuto y ustedes lo pueden poner en 60 en 50 o en 40 en 70 en la velocidad que ustedes se sientan cómodos voy a agarrar el primer ejercicio que es 1 2 3 4 y con este voy a empezar a hacer desde la primera cuerda a la sexta y el y de regreso en el mismo traste partir de la primera cuerda importante que no pasen a la segunda cuerda si no sale bien la primera cuerda debe de sonar uniforme el sonido y no atropellado ni mordido en la medida de lo posible traten de copiar toda la postura tanto corporal como del brazo izquierdo y derecho una vez que ya tengan limpio el ejercicio en el traste en donde ustedes empiecen pueden empezar si quieren en el traste 12 vamos a empezar a irnos un traste hacia atrás voy a hacer dos notas por bit para que sea más rápido y no se alargue tanto el vídeo y así hasta llegar al traste 1 una vez que lo tengan hasta el traste 1 ahora vamos a empezar desde el traste 1 hasta el traste 12 o traste que ustedes prefieran y de regreso al traste 1 una vez que tengan dominado este ejercicio vamos a pasar al que sigue o cualquiera de esta lista de ejercicios son 24 diferentes ejercicios de los cuales tienes que practicar todos y cada uno de ellos voy a agarrar el ejercicio 2 4 1 3 para fines de que este vídeo no se haga más largo yo lo voy a hacer solo hasta el traste 3 y me voy a regresar y voy a hacer dos notas por cada bit chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La posición de los dedos debe de ser siempre la más corta a la cuerda, debe de ser así. Este es el primer ejercicio que deben de empezar a practicar cuando empiezan a agarrar la guitarra. Recuerden siempre practicarlo con metrónomo y no quiero asustarlos, pero posiblemente les salgan algunas ampollitas en los dedos. Como tip yo les recomiendo que no las muerdan ni quiten el pellejito de la ampolla, porque eso les va a arder muchísimo. Lo que yo les recomiendo es cuando se metan a bañar o pueden poner su mano en agua caliente, hasta que se les haga esta pielecita como de pasita, y con una aguja solo ponchen la ampollita y que salga toda el agua que tienen ahí. No es pus, es solo agüita. Y con esto vuelven a pegar su piel en el dedo y así no les dolerá. Pueden, si quieren, descansar un poquito con los ejercicios. Y así van a empezar a hacer una especie de callo sobre el callo y nunca les va a doler. Otra cosa muy importante, si empiezan a sentir cualquier especie de dolor en la mano, que sea muscular o de hueso, paren de hacer el ejercicio, no sigan. Si es de cansancio, solo descansen 5 o 10 minutos y regresen a hacer el ejercicio. No los quiero espantar, solo es una prevención que puede llegar a pasar si están haciendo mal el ejercicio. Muchas gracias, espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo video. Bye bye.